Han pasado 50 años hablando barbaridades y mentiras y calumnias y es el momento en que se debe saber la verdad sobre la historia dominicana sobre la verdad sobre la era de Trujillo María de los Ángeles, del Sagrado Corazón de Jesús, Trujillo Martínez conocida como Angelita Trujillo madre del aspirante a Presidente de la República, Ranfis Trujillo nació el 10 de junio de 1939 en París, Francia conocida como Angelita Trujillo es hija del generalísimo Rafael Trujillo y su tercera esposa María de los Ángeles Martínez y Alba conocida como la Españolita por sus orígenes españoles y fue una escritora dominicana Angelita Trujillo es más conocida por su papel de hija predilecta del ex dictador de la República Dominicana Rafael Trujillo también era la única sobreviviente de los hijos del dictador con su esposa María Martínez Ranfis, el primero de sus hermanos murió en diciembre del año 1969 día después de un accidente automovilístico en España y Radamés Trujillo quien murió en Colombia ejecutado en un ajuste de cuenta por el cartel de Cali según testigos declarantes en tribunales de Miami para agosto de 1994 Angelita disfrutó de una infancia privilegiada fue enviada especial del gobierno dominicano a la coronación de la reina Isabel II de Reino Unido para 1953 dos años después se celebró en la ciudad Trujillo actual Santo Domingo lo que se llamó la Feria por la Paz y la Fraternidad del Mundo Libre donde Angelita con tan solo 16 años fue coronada como Reina Angelita I para presidir lo que fue la Feria Mundial de aquel entonces ahora veo que yo que era un mundo de fantasía porque yo los problemas no los veía tan de cerca como después que murió mi padre definitivamente sí era un mundo de fantasía pero era su mundo de fantasía ese mundo de fantasía era el de ella su familia sus amigos sus relacionados y los sectores de la oligarquía dominicana que siempre ha tenido disponible grandes cantidades de recursos pero la inmensa mayoría de la población dominicana vivía todo lo contrario a ese mundo de ella Angelita Trujillo se casó con José Luis León Esteves coronel de la Fuerza Aérea Dominicana era oriundo de Canca la Piedra de Tamboril provincia de Santiago y era hijo de Manuel de Jesús de León Jiménez y Dolores Ercili Esteve con José Luis León Esteves procreó hijos tales como José Luis Rafael Leónidas y María de los Ángeles nacida en Santo Domingo en abril de 1961 abogada federal y abogado en los Estados Unidos cambió sus apellidos a Domínguez Trujillo José Luis León Esteves apodado Pechito se suicidó con su alma de reglamento el 3 de mayo del 2010 en Santo Domingo y que estuvo involucrado luego de la caída del régimen en torturas y el asesinato de los héroes del 30 de mayo en la Hacienda María junto a su cuñado Rampis Trujillo y otros más según informes Esteves se encontraba deprimido y esto se acrecentó luego de la publicación del último libro de Angelita en que ésta prácticamente no hace mención de él y en lo poco que lo menciona lo tilda de caprichoso y narra un momento en que éste se llena de ira ante un comentario de Jean Awad Angelita en ningún momento lo defiende de todas las acusaciones que contra él se habían dicho León Esteves dejó hechas unas maletas se quitó los zapatos se recostó en la cama y se realizó un disparo el cual le quitó la vida y poco más de dos meses el primero de febrero del 62 el gobierno del consejo de estado lo acusó directamente o mejor dicho responsabilizó a Ranfis Trujillo León Esteves el esposo de ella y Fernando Asánchez alias Tunti del crimen de los siete sobrevivientes de la de la matanza de la Hacienda María entonces ella que estaba casada con él tuvo este debió estar enterada de ese proceso de extradición o sea el gobierno el consejo de estado inició el proceso de extradición ante el gobierno de España estando ellos viviendo en España o sea que evidentemente que si estuvo enterada porque lo acusó el gobierno oficialmente o sea eso se le cae a ella o sea yo no puedo sostener eso Angeli de Trujillo residía en Miami Florida en sus últimos años escribió el libro Trujillo mi padre en sus memorias para el año 2010 aunque el lanzamiento se realizó en Miami no se pudo materializar el lanzamiento en Santo Domingo debido a grandes protestas de antitrujillistas en el libro ella hace una extraña revelaciones como por ejemplo acusa a Luis a mi amatío de la muerte de las hermanas Mirabal niega que los Trujillo sacaron una gran fortuna del país y niega haber ordenado el asesinato de Pilar Báez y dice que el pueblo dominicano todavía hoy lamenta la muerte de su padre también se refiere a sus recuerdos y conversaciones con su madre María Martínez y quien nunca dio una entrevista Angelita era la última sobreviviente del gran vestigio viviente de la tiranía trujillista Angelita Trujillo falleció el 21 de agosto del año 2023 Trujillo Martínez quien fuera hija del fenecido dictador dominicano Rafael Trujillo según reportes de medios de medios de prensa falleció en Estados Unidos su deceso se produjo a consecuencia de un derrame cerebral según los primeros informes llegados a República Dominicana era la madre entre otros de Ranfis Domínguez Trujillo presidente del partido La Esperanza Democrática porque por ejemplo hubo muchos asesinatos y muchos abusos durante otros gobiernos como el asesinato de Manuel Tabárez Justo y el asesinato de Camaño Francis Camaño que era un líder tan conocido y tan querido en el país y tan querido en el país Gracias.